La conclusión, la primera, es que la amistad que existe entre Suecia y Uruguay ya es reconocida en los diversos lazos, pero también el gran interés en profundizarlos. Nosotros en este momento han crecido las inversiones, el comercio entre ambos países en el 2011 está multiplicándose con respecto al 2010, pero aún tenemos un comercio que puede ser muy mejorado. Desde el parto de Uruguay le exportamos a Suecia carne, exportamos también madera, lo que pensamos es que hay que diversificarlo con más productos tecnológicos, a su vez como es conocido, Suecia exporta aparatos de maquinarias, telecomunicaciones, pero en ese balance lo que estuvimos conversando fue una visión más completa también del conjunto de otras posibilidades y otras inversiones en el campo de la energía, en el campo de la industria, en el campo en definitiva de un comercio que, como decía, tiene posibilidades muchas más vastas. Y también se habló lógicamente del tema del Mercosur, del tema de Unión Europea en la vista de que los acuerdos que se puedan llegar a un momento tan especial que están pasando los países diferentes en el mundo debido a esta crisis general, que se vive en muchos países desarrollados, de todas maneras la intención es lograr avanzar de nuestra parte y de parte de Suecia en los acuerdos generales lo más posible, en la parte que le corresponde, porque trabajan en ámbitos obviamente diferentes y diferentes aspectos. Fíjense que recientemente hubo inversiones, por ejemplo, una de las empresas que estaba, de SKF, o bueno, las inversiones que se están realizando por Montes del Plata y en el área energética, y también hubo comentarios de intenciones de invertir más. Entonces, en ese sentido hubo una visión muy positiva de Uruguay dentro de la región que crece de Uruguay como seguridad jurídica, como ya sabemos, como punto de entrada importante hacia el resto de los países, hacia mercados que son, como el Presidente remarcaba con la Ministra, hacia mercados como Brasil, que son potencias emergentes en ese sentido. Así que la entrevista fue muy positiva y creo que hay una continuidad de lazos que bien se marcaban también en esa reunión, que se generan muy fuertemente a partir de la dictadura y todo el exilio, y que luego se torna, aparte de esta diáspora que hoy vivimos esta reunión tan emotiva, por otro lado se torna también en aspectos comerciales e inversiones, porque lógicamente interesan todos los aspectos de la vida de los pueblos.